¿Por qué abajo está...? Porque a lo mejor la campana... ¿Tocó el piso? Y ahí hasta que llega en la posición de transporte. Ella se autoregula sobre. Ella está cerca de la baila. No lo puedo ver. Aquí no vamos a alcanzar a ver por el lado. Pero vamos a ir a almorzar. Ahí está. Ahí está.